A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, sean muy bienvenidos nuevamente a este capítulo, a este nuevo capítulo de nuestra cápsula Kinesiología en Movimiento, aquí en el programa Doctor en Casa, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Y hoy día tenemos una invitada para hablarnos de algo bien particular de la kinesiología, que quizá no es tan conocido, no es tan difundido como otras áreas más tradicionales. Nos encontramos con la kinesióloga Claudia Valenzuela Ríos, ella es máster oficial en fisioterapia invasiva en la Universidad San Pablo de Madrid, además es magíster en Ciencias del Deporte y la Salud, doctorando en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la actual presidenta de la Sociedad Científica de Fisioterapia Invasiva y Ecografía Músculoesquelética, SOCH FIN. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. No, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hoy día vamos a hablar precisamente de esto que es tu especialidad, y que además eres la representante de un grupo de cultores de esta especialidad de la kinesiología, la fisioterapia o fisioinvasiva. Primero, para explicarnos a mí y a todos los que nos están escuchando, ¿cómo se define qué es en concreto la fisioinvasiva? Bueno, la fisioterapia invasiva es un conjunto de técnicas de carácter percutáneo, es decir, ocupan una aguja de acupuntura para su realización. Y estas técnicas tienen distintos nombres, las nombro como las cinco principales, la electrólisis percutánea, la neuromodulación percutánea, la acupuntura clínica, la mesoterapia con bioreguladores y la neuromodulación percutánea. Estas técnicas se realizan con un dispositivo médico, hay muchas marcas, yo uso el de fisioinvasiva, pero como le decía, hay muchas marcas, pero lo importante es que el kinesiólogo realiza esas técnicas con este dispositivo médico validado, con una aprobación importante para poder hacer la terapia. No es cualquier dispositivo, tiene una bioseguridad, digamos, y está acompañado del uso de la ecografía para ecodirigir, digamos, la aguja al tejido que nosotros necesitamos trabajar en forma eficaz, digamos, y muy certera a dónde vamos a ir y no tocar, por tocar otros tejidos que están sanos alrededor, sino que vamos directo a la lesión y eso lo podemos hacer debido a que usamos un ecógrafo para eso. Es algo que deriva, porque un poco, si me puede explicar un poco el origen de esta especialidad, de estas herramientas terapéuticas, deriva un poco de la acupuntura, que es como algo clásico que viene de la medicina tradicional, y se le va agregando tecnología, o esto tiene un crecimiento, un desarrollo paralelo, producto del desarrollo tecnológico, sin tener nada que ver un poco con la medicina tradicional china. Yo creo que es un poco de ambas, porque la acupuntura realmente lo que hace cuando uno pincha un paciente con los puntos es neuromodular esos puntos, pero tiene que ver más por la aplicación de la fisioterapia, que la fisioterapia es la utilización de elementos físicos, ¿no es cierto?, en nuestra profesión, básicamente aunados al uso de la fisioterapia, sumado la aguja para poder proveer distintos tipos de efectos en el cuerpo. Yo te diría que a medida que han pasado los años, ya en España esto se realiza hace más de 20 años, por lo tanto han ido avalándose investigaciones, han ido avalándose más tipos de dispositivos que entregan distintas corrientes, y en base a eso se ha hecho como una sumatoria de factores, yo te diría, el uso de la tecnología, del conocimiento, de que el kinesiólogo ya no solamente puede aplicar elementos físicos sobre la piel superficial, sino que puede entrar directamente al tejido lesionado y curar desde ahí, digamos, entonces por eso es lo interesante, eso es como lo novedoso, porque vamos un poco más allá de nuestras manos, o sea, las agujas realmente son una extensión de nuestras manos, desde el punto de vista terapéutico. Claudia, ¿qué se requiere para que un kinesiólogo pueda ser especialista, y cultur de estas técnicas, de estos dispositivos, de estas herramientas terapéuticas, considerando que aquí hay una cosa que es distinta, que no es lo habitual, lo tradicional, que es que se penetra la piel, ¿cierto?, con esta aguja, se ingresa al tejido, me imagino, a lo menos subcutáneo, y se inserta, entonces quiero saber un poco cuáles son los riesgos que están asociados a estas técnicas, y por lo tanto, ¿qué se requiere? Es que requiere un usuario conocer, saber, ¿cierto?, para poder acceder a este tipo de intervenciones, minimizando al máximo los riesgos que podría tener una intervención invasiva. Sí, yo creo que hay dos factores fundamentales, el primero es el conocimiento, o sea, la buena formación en horas académicas, el segundo, y no menos importante, es la utilización de dispositivos que estén, primero, validados para este uso, y además, en el fondo, también hay que tener un equipamiento que, lamentablemente, hay que decirlo, tiene un alto costo, o sea, desarrollar esta área y ponerse a hacer cosas en esta área, bonita, tanto para investigar, como para tratar pacientes y todo, en realidad tiene un enorme sacrificio para el del punto de vista, como nosotros, como terapeutas, porque si uno quiere entrar dentro de una clínica, la clínica te tiene que tener un ecógrafo de buena calidad, y ahí estamos hablando por lo menos de 30.000 dólares, estamos hablando del dispositivo médico que hay que utilizar, que por lo menos en plata chilena será unos 5 o 4 millones de pesos, además vas formando, vas, tienes que ir a formarte, o sea, no es como que uno diga esto es una especialidad barata, por eso, en términos prácticos, una fisiinvasiva no vale lo mismo que una kinesiología, porque detrás de eso hay un esfuerzo económico muy importante, y la formación es otra cosa importante, entonces, dentro de lo que uno puede como establecer como las dos grandes como necesidades, una, la gran formación que uno tiene que tener en dos áreas, la ecografía por una parte, y por otro lado, la fisiinvasiva, que son todas esas técnicas percutáneas con todas las indicaciones que uno tendría que tener, porque los riesgos asociados, yo te diría que, es que si uno tiene un ecógrafo que no ve más allá, digamos, dentro de lo que son los ecógrafos que hay hoy día, ¿no es cierto?, los de dispositivos que son más de bolsillo, otros que son más de box, por así decirlo, como la posición de usar distintas sondas, claro, hay una posición ahí distinta, porque si la persona se va a dedicar a músculo esquelético, y tiene un ecógrafo de bolsillo, y se va a meter en columna, digamos, dorsal, y quiere tratar un intercostal o un músculo que está muy cercano a la pleura, por supuesto que hay que usar un ecógrafo que sea adecuado para ello. Distinto es si yo me dedico a revisar, por ejemplo, en el área que es más de respiratorio, que yo necesito ver la pleura, cómo se mueve, no necesito tanto equipamiento de una gran potencia, pero si yo tengo que ver un intercostal que está más profundo, en columna dorsal, o me tengo que meter a un psoas, que es mucho más profundo, necesito una sonda que llegue más profundo, necesito una, digamos, o ver una rama nerviosa que tengo que tratar, no puedo utilizar un ecógrafo que probablemente no me va a dar, digamos, la información que necesito, y me voy a equivocar, y probablemente puedo pinchar una pleura, puedo no llegar al tejido que estoy necesitando trabajar, entonces, digamos, a eso voy, con los riesgos asociados en el fondo, cuando uno no tiene el equipamiento necesario. Yo creo que para entrar a esta área, hay que tener sumamente claro, que el equipamiento es muy caro, o sea, teniéndolo de base, digo, para hacer una buena técnica, necesitamos invertir, o sea, quien es solo que quiera meterse a esta área, tiene que tener claro que va a tener que invertir, mucho dinero en comprar sus equipamientos, porque sin buen equipamiento, no hay un buen tratamiento, ya, eso te lo digo de base, es súper importante, es súper importante, yo no quiero decir, ilusionar hoy, no, si te compré un ecógrafo más chiquitito, parte con eso, es que después lo vas a perder, entonces, vas a tener que comprarte un ecógrafo nuevo, y de mejor, digamos, visualización, y eso te va a costar más, pero eso es como parte del, del asunto, digamos, cuando uno quiere meterse a esta área, ¿ya? y por otro lado, la formación, la formación en general, bueno, todos sabemos que viajar afuera del país es caro, y obviamente, teniendo claro eso, que tienes que pasar por un montón de, de formación de horas académicas, para estar seguros, porque el exceso de confianza, es muy, es muy tradicionero, ¿no es cierto?, cuando uno piensa que sabe, y resulta que después, voy viendo casos, y voy pinchando un nervio, en vez de un tendón, y así, entonces, en el fondo, son cosas que pueden pasar, ¿ya? y bueno, adelantando un poco, a lo mejor, te comento que estamos, ya estoy conversando con un par de, bueno, con una universidad, para crear una formación, tanto de ecografía, muy importante, y como de invasiva, porque faltan en Chile, más formaciones, como para que la gente tenga, un bagaje más importante, y no, y bueno, y tener la posibilidad de tenerlo en Chile, porque, obviamente, si no hay que viajar fuera. Justo te voy a preguntar eso, así que gracias, por agregarlo a la, a la respuesta anterior, ¿hay algún tipo de, regulación en Chile, que, que permita, que estos estándares, que tú nos comentas, se cumplan de alguna manera, y si no hay, ¿qué nos falta? ¿qué nos falta como país? ¿qué nos falta como gremio, a lo mejor, para que esta regulación, se, se, sea, sea, a lo menos, a lo menos, hayan guías, guías de práctica clínica, protocolos, o algún tipo de, de, de documentación, que le permita, ¿cierto?, al quinesiólogo primero, que se está formando, cumplir ciertos estándares, y también a la población, para acceder, de manera segura, a este tipo de intervenciones. Sí, yo creo que hay, se está trabajando, de hecho, bueno, tenemos reuniones con Leandro, que es un colega, ¿no es cierto?, para ir haciendo, como una documentación general, para nosotros, los que realizamos, esta técnica, o esta, esta especialidad, por así decirlo, yo creo que, entre, lo que se podría, en el fondo, dentro de todo, resumir, es que el quinesiólogo, no tiene un problema, por usar una aguja de acupuntura, ¿ya?, de hecho, la acupuntura, en Chile, se enseña, desde gente, que no tiene una formación académica, como puede ser, distintas escuelas, respetando, digamos, todos los, todos los, tipos de visión, y formación, pero hay escuelas, que enseñan a personas, que nunca en su vida, saben lo que es una célula, de lo que es un hematoma, por así decir, y que son dueñas de casa, y que a lo mejor, no han tenido acceso, a una formación académica, como es un quinesiólogo, y así, estudian acupuntura, y así como hay otras escuelas, donde yo, por ejemplo, estudié, que es la, la formación de acupuntura, que la enseña, solo a profesionales sanitarios, entonces, desde ya, hablando de la acupuntura, ni siquiera hablando, de la fisioinvasiva, ya tenemos, una diferencia abismal, donde la gente, a veces, va a hacer esa acupuntura, y la única regulación, es el examen nacional, de certificación de acupuntura, que lo puede hacer, tanto un quinesiólogo, que se formó, en la escuela, que le enseña, solo a profesionales sanitarios, como puede ir, una persona, que estudió, en la otra tipo de escuela, y da su examen, te fijas, en Chile, ya partiendo la base, de la acupuntura, hay una disparidad tremenda, del profesional, con el título del minsal, puede empezar a pinchar, te fijas, eso ya, es una cosa, que llama la atención, lo mismo, una test, en un hospital, te puede poner una inyección, y te puede poner, y por indicación médica, te puede poner una inyección, no sé, un antibiótico, un corticoide, y resulta que la señora, no es universitaria, pues, es técnico universitario, entonces, hay muchas cosas, que, en el fondo, debiesen ir mejorando, que yo creo, que con el tiempo van a ir mejorando, con, desde el punto de vista, de la, de la praxis, del cómo lo hacemos, del por qué lo hacemos, y hay un trabajo, por delante que hacer, yo digo, sin duda, hay que, tenemos que ir abriendo esos caminos, que por eso, primero, es importante, generar más formación académica, universitaria, en Chile, que eso es una de las cosas, que estoy trayendo yo, como un proyecto, ya para el 2025, hay otro colega, que trae otras personas, en otra universidad, pero eso ya, que sea una formación universitaria, te da bala, desde el punto de vista, que hay una formación, detrás seria, segundo, desde el punto de vista, que el ministral, por lo que tengo entendido, y lo que veo conversando, con Leandro, que ha hablado con Pierina, que es la persona encargada, que tiene que ver con estas, digamos, áreas en kinesiología, en el ministral, en realidad, hacer punción seca, o hacer una punción, con una aguja, para hacer acupuntura, no hay ningún problema, que le haga el kinesiólogo, realmente, entonces, como que partiendo de esa base, y tomando un poco, las realidades que existen en Chile, yo te diría que, es mucho mejor, que le haga un kinesiólogo, que tiene una formación académica, más, además, tiene una formación de un máster, o un diploma, o de unos cursos, que están avalados, con total seguridad, lo que pasa, es que yo creo que ahí, como te explicaba, hace un ratito atrás, el exceso de confianza, de poder hacer un curso, o dos, no significa, que estás súper listo, para meterte a, pinchar a lo mejor, un psoas, o un plexo lumbar, si no tienes más, digamos, más horas, más horas de vuelo, tanto en ecografía, como de, como experiencia. Súper, bueno, esta cápsula es cortita, te agradezco mucho, Claudia, que nos hayas contado, un poco de esto, de la fisioterapia invasiva, y cómo se está desarrollando, en nuestro país, aprovechamos de hacerle, el llamado, a la sociedad, que tú, que tú diriges, que tú lideras, para que también, junto al colegio de quinesiólogos, podamos avanzar, en, en estándares, en regulación, y todo lo que se requiere, para ordenar, esta área tan interesante, la quinesiología, que promete tanto desarrollo, pero que, por supuesto, que hay que, hay que avanzar también, en regulación, ¿cierto? Así que, te agradezco mucho, Claudia, y no sé si querés, dar, dar un despedirte, con alguna, alguna, alguna recomendación, pensando en la gente, que pueda acceder, a este tipo de intervenciones. Para los pacientes, más bien, que quieren, realizar este tipo de intervenciones, que aprovecho, hacer un poco, un paréntesis, es muy efectiva, pero muy efectiva, en pacientes, que tienen tendinopatías crónicas, dolor crónicos, en general, bursitis, desgarro, tienen, que tengan capsulitis, o sea, es muy, muy interesante, los efectos, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, puedo ver un paciente, que me llegó el otro día, de 200 quinesiologías, y en tres, en tres invasivas, logramos efectos importantes, y después complementado, también con quines, entonces, realmente es un aporte, al tratamiento, de cualquier tipo, de afectación muscula esquelética, como las que mencioné, y para tranquilidad, en los pacientes, toda orden, que diga, quinesiología integral, va a poder, reembolsar, sus sesiones, porque en el fondo, la fisio invasiva, es parte de la quinesiología, y finalmente, también es quinesiología, por lo tanto, todo paciente, que llega a su orden médica, de quinesiología, puede hacerse, la fisio invasiva, o quinesiología, pero para que no se confundan, cuando un médico manda, y pone, quinesiología, y fisio invasiva, la fisio invasiva, está dentro, de la quinesiología, por eso, cuando muchas veces, la gente pregunta, oye, pero la fisio invasiva, es algo aparte, no, como hace, uno o dos años, todos los códigos cambiaron, solamente, es uno, que aúna todo, por lo tanto, el quinesiólogo, que es especialista, no necesita una lista, de cosas que hacer, en una orden médica, básicamente, necesita el diagnóstico, la orden de, a quinesiología, y él, en el fondo, con su desarrollo, y su expertise, va a ver si el paciente, es una combinación, de quine con invasiva, solo invasiva, o, o digamos, una, o otras cosas, pero es para que el paciente, tenga claro, que si es derivado, va a poder reembolsar sus sesiones, tanto que sea invasiva, como quinesiología. Estupendo, muchas gracias, estuvimos con, Claudia Valenzuela, ella es presidenta, de la Sociedad Chilena, de quinesiología invasiva, y nos vino a hablar, precisamente, de su especialidad, la fisioterapia invasiva. Muchas gracias, nos vemos, en una próxima cápsula, de acá, quinesiología en movimiento. Doctor en Casa, presentó, quinesiología en movimiento.